Nuria Sí, mira, vamos a empezar en un momentito, vamos a dar un tiempecito nada más para que tal vez se comuniquen otras personas ya vamos a empezar ahorita nada más quiero abrir la presentación agradeciéndoles a todos los que nos están acompañando y que ustedes van a ser los primeros que van a presentar así que cada uno de ustedes preséntese un poquito, digan de dónde vienen, sus nombres cada uno de ustedes ok, vamos a empezar, vamos a empezar ya gracias para ahorita vidas complejas entonces eso es parte de lo que compone México y pues en ello pues Chiapas encuentra la selva de Alcandona uno de los últimos productos de ecosistemas tropicales del país entonces como podemos ver ahí pues este la selva de Alcandona tiene un vaso extenso de selva como por ejemplo en la imagen que podemos ver una parte que logré tomar en un mirador que se encuentra en la comunidad de la caja Chanseá cerca de la zona arqueológica de Bonaparte y pues que cohabitan muchas especies igual ahí pero pues como siempre yo digo dentro de la selva estando arriba pues ponemos a pensar que somos una especie muy pequeña a estar debajo de la selva ok un pequeño dato en el año 2005 a 2014 la comunidad sufre un pequeño incendio en la zona de de crucero San Javier y en una zona este sistema lagonal que se encuentra se llama Laguna Carranza en la zona de la caja Chanseá en cierto punto pues estos lugares que es la selva o la reserva de la biosfera existen pocos estudios dentro de esas superficies principalmente porque se se enfocan más a hacer estos estudios mediante imágenes satelitales más no salidas a campo entonces esto llevó muchas cosas que me implicaron a mí porque recorrer esos lugares la salida al campo es un poco más pesada que en satélites estar sentado y mover igual saber mover todas estas cosas y poder obtener estos resultados ok por ejemplo los métodos de estudios más ocupados para el análisis de los distintos tipos de cambio y uso de suelo son las imágenes satelitales como les comentaba entonces para realizar estas cosas nos hacemos esta pregunta ¿qué hay para conservar para saber qué es lo que vamos a conservar en dicha área entonces debemos hacer suficientes estudios este que nos desplosa más o menos ahí este el A B D y D ok entonces en el A hablamos sobre agua y suelo qué formas podemos hacer estas estrategias de protección del cuerpo de agua calidad de agua conservación de los suelos hacer estos tipos de estudios para ver qué qué problemas está generando los habitantes que se encuentran cerca de ahí en la zona de agua como amigas entonces en el B biodiversidad ok especies y grupos especies grupos funcionales diversidad genética que esto se encuentra por ejemplo los recursos bióticos la residencia y vulnerabilidad que estos van van surgiendo ok entonces nos encontramos en el C que es cobertura forestal entonces habla de eso pero la superficie de conectividad mosaico de árbitat biomasa almacén de carbón entonces esto que que ayuda pues entonces ayuda ayuda a la regulación de clima construcción de suelo y cuencas de hábitat entonces la dinámica que es la del régimen de perturbación qué tanto es sucesión ecológica qué tanto ocurre después de en unos lugares ya perturbados o deforestados por la práctica de la rosa tumba y quema en cada en cada área entonces dentro de la comunidad esto esto es bueno que estuve observando y analizando entonces esto se genera la unidad natural histórica entonces también existe pues la conservación biológica sistemas cílicos manejos del fuego restauración que en dichos lugares perturbados pueden realizar ok una superficie que es la selva de la condona cubre una superficie de 1.818.054 hectáreas en el extremo del sur de México y entonces pues muy lejos dice 1982 para el Cerbello Cayero y Brauer 1983 183.881 se había transformado esto a 584.178 hectáreas aún siendo esa es la vida de la flor y fauna de México ok como les decía un dato es de que en estos años se vieron notoriamente pues la perturbación ocurrió en la selva de la cantona es en la región donde nos encontramos nosotros es de que en el periodo 2001 a 2012 la reserva mayor valor de deforestación la de montes azules que fue en la parte noreste de 3.51 este por ciento el cañón del sumidero con el 8.72 por ciento el resto de las áreas como mensabob que es igual a una zona de la cantona changil najaya chiná y la cantón los porcentajes totales de 1.88 por ciento 0.41 por ciento 1.55 por ciento 0.9 por ciento y el 1.5 por ciento respectivamente datos del INEGI 2007 y con Afor 2010 y para el área de Volampag presentó una deforestación por primera vez en el año 2012 el 0.01 por ciento en la rosa tumba y quema este de la área natural monumento natural de Volampag te quedan tres minutos los secciones de bueno pues hablamos de la problemática principalmente que los secciones del planeta transformado y muestran señales de deterioro por las actividades humanas más por los últimos años de 40 a 50 años entonces esto esta es la problemática que principalmente que va ocurriendo es en las zonas aledañas dentro de la comunidad son los terrenos agrícolas incendios forestales sobre explotación de los recursos naturales crecimiento demográfico que es igual también las invasiones en diferentes áreas ok entonces en lo que va la justificación pues estos ecosistemas esto nos permite la continuidad de los cifros bioquímicos los presos naturales de gran importancia igual en la pretensión del suelo y evita la ecuación entonces son una de las cosas que podemos realizar y por ejemplo siendo uno de los refugios de la flor y fama de la vida siempre dentro de la selva lacandona de las especies amenazadas en peligro de extinción principalmente por la la cacería cultiva o en tiempo de veda ok en el mapa del estudio de la comunidad que ahí lo podemos ver fue esa pequeña porción donde hice mi estudio dentro de las tres subcomunidades de la comunidad de la canja chancea ok bueno la superficie de el terreno aproximado que abarca la subcomunidad de la canja chancea es de 10.430 hectáreas tan solo nada más de la comunidad de la canja chancea ok pues en el trabajo como les decía pues fue algo muy pesado pues fue la principal herramienta que yo ocupé pues la cinta médica para medir la superficie de estos lugares deforestados GPS para la georreferenciación una libreta de campo una cámara fotográfica para evidenciar la la salida del campo ok los resultados que obtuve principalmente en las hectáreas deforestadas por ejemplo podemos ver que la caja sea del 42% el 17% fue el de el de san javier el de 41% es betel entonces durante este estudio que se realizó 48 muestreos y se obtuvo un total de 64 puntos centígrados deforestados en la subcomunidad de la caja si entonces con las gráficas nos indica que el barrio de la caja obtuvo un mayor deforestación que es lo que les indicaba ok las hectáreas deforestadas que fueron por ejemplo vegetación primaria y vegetación secundaria entonces podemos observar que ahí el que tuvo mayores deforestación fue la vegetación secundaria y claro es igual la vegetación primaria no deja de ser importante también como pues es igual la de vegetación secundaria bueno aquí podemos ver que el crucero San Javier pues en hectáreas deforestadas es el 5 bueno el de secundaria 5.5% y primaria 6% 6% ok 20 en hectáreas podemos ver que en vegetación primaria fue de 1.5 hectáreas y el de secundaria son 26 hectáreas y la comunidad de la Cajá pues que sufrió pues el de vegetación primaria pues 3 hectáreas el de secundaria 26.25 hectáreas ok conclusión el presente trabajo realizado existe una taxa de cobertura vegetal de la subcomunidad de la Cana San Sea esto el análisis y la comparación de los resultados con los diferentes de vegetación más deforestados registró que es la vegetación secundaria con un 83% equivalente a 57.75 hectáreas mayor superficie deforestada de la subcomunidad de la Cana San Sea y se registró un mayor deforestación de hectáreas del 42% equivalente a 25.5 hectáreas de la Cana San Sea esto quiere decir que el crecimiento principal de la población esto va viendo que esto va afectando entre más exista la población más demanda requiere para la realización de la rosa tumba quema para usos si el uso del suelo y el autoconsumo principalmente dentro de la comunidad ok bueno hablando sobre ya culminando sobre el análisis de la felicidad dentro de la comunidad ok hablamos sobre historia oral de la ganancia ok entonces hablamos de cultura y conocimiento de los lacandones de chiapas hablamos del significado de la comunidad de la cancha que significa la serpiente de agua de la pequeña estrella eso es lo que significa el nombre de la comunidad bueno mi abuelo y mi papá mucho antes siempre nos narraba y nos recordaba principalmente como es de que nosotros adquirimos esos conocimientos de vivir dentro de la selva y de esta forma recordar cómo nosotros subsistíamos de la selva antes de que llegaran los exploradores y nos dieran a conocer nosotros nos dieran a conocer al mundo o a la civilización entonces esto implicó mucho a que los exploradores fueron los primeros que tuvieron contacto con la comunidad lacandona que somos nosotros entonces hablamos principalmente de los fundadores de la comunidad de la canja chancea que fue José Pérez de Chambó Jaión Carranza Pancho Villagor y Quino Obregón principalmente que es mi bisabuevo y aquí tenemos una pequeña foto principalmente que ellos fueron los fundadores de la comunidad y quien principalmente igual Quino Obregón el que se encuentra con camisa color crema fue principalmente quien fue quien les mostró a los exploradores para conocer la zona arqueológica de Unampak principalmente pues por la inocencia principalmente fue lo que ocurrió que se les presentaron obsequios por ejemplo en hace tiempo se desconocía el azúcar el aceite el azúcar y algo muy novedoso para ellos fue el arma de fuego una de las herramientas que era muy este como decirlo es muy atraente para ellos que desconocían entonces de esa forma fue que les convencieron pero claro quien obregón les condicionó a que no saliera a la luz sino que la mostración de esa área se quedara hasta ahí nada más con él pero pues como quien dice uno siguió y tenía más estudios entonces hubo más la probabilidad de dar a conocer la zona arqueológica de buena par ok los saberes ascensales milenarios ceremonia a la candona principalmente esto como pueblos originarios nosotros debemos estar muy enlazados con esto porque tenemos y conocemos la forma de cómo hacer que entre el hombre y la naturaleza convivan en armonía un pequeño por ejemplo una de las varias formas de tener una mujer la candona anteriormente una mujer ya con esposo pues mantenía el penacho pues de alguna ave o a camay o tucán como podemos apreciarlo ahí entonces era muy complicado para una persona el que se vestiera una mujer o un hombre como nosotros no era tan fácil que accediéramos a una mujer teníamos que pasar o realizar muchas actividades como trabajo en el campo para pagar el pago de la mujer digamos que a la edad que tenías es la edad que podías trabajar al suelo ok entonces lo que valoraba en la cultura de la candona era la casa peste y la recolecta gracias muchas gracias Ernesto y ahora parece que va a seguir María Esther Carlos ¿cómo? va a seguir Carlos ajá ¿se ve la presentación bien? no te vas abajito donde está el ajá ahí está muy bien gracias bueno muy buenas noches muy buenos días a todos los presentes mi nombre es Carlos Chambor Sánchez soy de la comunidad Lacanachancellar municipio de Ocimu Chiapas en la red como ingeniero en recursos naturales igual con mi compañero en la escuela de la Universidad Tecnológica de la Selva se los ama bien mi principal labor mi principal este todo el día mi ego es el monitoreo en cuestión de vida silvestre desde aquí mi compañero presentó un tipo de estudio en la vegetación que va a ir mucho a la parte de la vida silvestre lo que voy a presentar es un monitoreo comunitario que a través de los años la comunidad ha venido pagando por parte de los pagos de servicios ambientales con grupos es un trabajo a mediano plazo es un trabajo son trabajos temporales en la cual nuestras autoridades aportan esa parte para poder ir conociendo la calidad de la vida silvestre y obtener datos más recientes de nuestra fauna para entrar un poco al conocimiento el monitoreo para mi y en mi punto de vista es una herramienta básica para la obtención de datos en específico la vida silvestre en la cual yo he trabajado durante mi etapa de estudio durante mi trabajo en tecina he resiliado esa parte del monitoreo de la vida silvestre el monitoreo comunitario en mi perspectiva es una de las estrategias de colaboración multidisciplinaria como por ejemplo mis compañeros es para la obtención de información en el campo es algo más o menos una introducción de que es el monitoreo comunitario y cuáles son las herramientas que podemos obtener que necesitamos para obtener estos datos como por ejemplo dijo una parte de su trabajo de nuestro se utiliza principalmente jamás trampa como se ve en la imagen utilizamos GPS y libreta de campo y en algún momento utilizamos guías para la identificación de las especies que se vaya observando o registrando bueno esta es una actividad muy importante tanto a nivel mundial e internacional a nivel local este por la para conocer y dar a conocer la diversidad geológica que existe dentro de la zona de la zona como parte de nuestra riqueza natural y cultural claro que está que está que ha estado viva durante muchos años que ha estado viva durante muchos años junto a nosotros y a nuestros vecinos que se encuentran que es nueva palestina y lo que son la parte de la etnia que son de frontera grosal estamos a márgenes estamos en la parte desde la parte de la reserva de la biosfera de montes azules por eso es muy importante conocer por así que la naturaleza dar a conocer la parte de que es estable en conservación se encuentran cada una de las especies tanto mamíferos tanto reptiles tanto amphibios específicamente también en insectos y como por ejemplo con eso mi compañero en la vegetación que va muy vinculado la vegetación que es la hábitat de cada una de estas especies que vemos como les venía diciendo hay un pequeño precedente a través de estos trabajos que hemos hecho que han hecho nuestros compañeros como grupos de brigadas de jóvenes de vigilancia durante un periodo de tres años este se lo considera como un trabajo temporal no tenemos un trabajo en la cual sea de alarme o mediano plazo lo que estamos buscando nosotros como jóvenes es crear una web en la cual mantenamos nuestros estudios nuestros trabajos durante alarme y obtener información en campo y obtener más datos para conocer la naturaleza y dar a conocer la conservación de cada una de ellas siguiente bueno esto les hablaba de las estrategias que necesitamos realizar principalmente lo que nosotros tenemos es la visión es la parte de los trabajos de campo y la obtención de cada uno de los datos ¿por qué? porque nosotros vivimos dentro de la reserva de la bióscara de montes azules que es extensa total a su totalidad una vegetación extensa en la cual necesitamos conocer el estado actual de su conservación tanto en la parte de la vegetación y de la fauna que se encuentran dentro una de las propuestas es esto crear una red de jóvenes de las diferentes subcomunidades que se encuentran dentro de la reserva de la bióscara de montes azules y pues por supuesto que sean multidisciplinarios y tener una buena un buen dato para tener un buen resultado y posteriormente presentarles a ustedes como nos están viendo ahorita en otros talleres en otras conferencias y pues así dar a conocer todos una cantidad de datos de información porque acabo de mencionar que hay especies como decía mi compañero hay especies que se encuentran en la no registradas como especies en peligro de extinción o protección especial y de igual forma hay especies que se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción y ese es nuestro principal trabajo enfocado a nosotros tanto la parte cultural tanto la parte de la biodiversidad y pues de las partes religiosas como decía mi compañero va ligado mucho a esta la parte de la biodiversidad y pues esta es nuestra misión es la conservación y la protección de cada uno de ellos ese es todo mi participación pues muchas gracias carlos y ahora nos va a acompañar este marie ester verdad sí ya muy bien muy buenas bueno aquí en Chiapas son exactamente ya noche pues buenos días buenas noches no sé cómo andan por allá yo me llamo marie ester velasco garcía originaria también de la subcomunidad lacandona de donde provienen mis compañeros pero en la subcomunidad nueva palestina originalmente la idea viene o viene en nuestro libro que es el psicología comunitaria en la era de descolonización pues los autores somos nosotros y agradecemos el espacio también a nuestra editora Nuria por todo el apoyo durante todo este tiempo bueno yo quisiera hablar primero sobre la colonización de la selva lacandona desde la experiencia local desde cómo mis abuelos llegaron y llegaron a la selva lacandona porque desde un principio ya la cultura maya lacandona ya estaba asentada en la conjachan siap que ya estaba en la zona lacandona entonces vinieron mis abuelos son provenientes de los altos de chiapas llegaron a la selva en busca de tierra porque les prometieron tierras en sí la selva estaba como no había sido invadida la selva era era piquen estaba todo el territorio de la lacandona después de que la población se enteró de que había selva en la lacandona pues todas las poblaciones que estaban en busca de tierra emigraron a la lacandona entonces mi abuelo es de los altos de chiapas y emigró a la zona lacandona y nunca dejaron su cultura porque nuestra cultura siempre la llevamos a donde quiera que vayamos entonces la misma cultura que tenían desde los altos de chiapas lo llevaron también en la selva lacandona y eso también a a a ha dado paso a que es un poco complejo la toma de decisiones la participación comunitaria el análisis de también dentro de las tres subcomunidades la involución y la participación de las personas locales en en las tres subcomunidades como verán también esto ha dado paso poco a poco hemos ido avanzando ahorita ya se incluyen las mujeres como verán en la fotografía hay dos mujeres que venden artesanía venden bordados poco a poco las mujeres han ido generando participación local y también en la otra fotografía se ve cómo se puede aprovechar nuestros recursos naturales de forma natural de forma ancestral ahí en la fotografía se practica la pesca la pesca tradicional paso a la siguiente bueno también quiero hablar sobre la medicina tradicional y la cosmovisión indígena esto ha sido muy importante desde nuestras épocas coloniales desde que coexistimos con nuestros recursos naturales no se ha abandonado y no creo no se y no se va a abandonar porque justamente la memoria de nuestros abuelos la seguimos guardando todos sus conocimientos nos siguen transmitiendo lo que ven en la imagen es mi abuela ella es partera partera tradicional usa muchísimo medicina tradicional tanto en la salud el cuidado de los niños y todo eso hay un caso que acaba de suceder por ejemplo la medicina tradicional es muy extensa está muy legada también a la conservación de los recursos naturales porque hay muchas plantas medicinales que solamente puede existir en la en la selva y hay muchas plantas medicinales que puede coexistir en un hábitat no deforestada a eso vamos que pasa si la deforestación de la selva la candor aumenta 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 se va a ir perdiendo todos estos recursos estas medicinas que se ha utilizado ancestralmente como verán también se practica mucho la cultura la tradición se celebra día de muertos y es detrás de la foto aparece un altar sobre las ofrendas de los de los santos difuntos que nos visitan los 2 de noviembre es una tradición que se practica mucho en México y al otro lado de la fotografía aparece una zona arqueológica que también dentro de las zonas arqueológicas nos podemos dar cuenta de cómo cómo antes existía cómo antes coexistíamos en nuestro entorno también como verán hay muchas plantas encima y son todas esas plantas que nos dan a entender que que es necesario adoptar y empezar a adoptar estrategias empezar a adoptar nuevas adoptamos esta cultura de que podemos coexistir con nuestros recursos naturales sin extinguirla sin sin matarla sin sin destruirla paso al siguiente imagen cuál es el papel de las juventudes locales en la co-creación de comunidades sostenibles por qué existe esta por qué existe esta frase de co-crear comunidades sostenibles porque ahorita debemos de co-crear nuestras comunidades y que sean comunidades sostenibles porque si hablamos que desde un principio llegan nuestros papás a la selva y lo que practican es por ejemplo la deforestación debido a que quieren cosechar maíz cosechar frijol y no 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 juzgo hay muchas personas que practican la agricultura tradicional no la agricultura de monocultivo sino la agricultura donde siembran maíz frijol cilantro cebollín etcétera en un mismo área de cultivo y esa es la agricultura que debemos de promover esa es la agricultura que es necesaria en nuestra cultura porque nosotros no sabemos por ejemplo se adoptó la ganadería y actualmente la ganadería se practica como extensiva y es una de las y es una de las actividades que amenaza la selva lacandona porque justamente porque se destruye mucha selva al hacer ganadería extensiva no estamos en contra de la ganadería extensiva lo que sí nos gustaría es que aprendamos y adoptamos estrategias para que esta ganadería puede ser sustentable por ejemplo la ganadería silvopastoril como podemos practicar la ganadería es una actividad agropecuaria es una actividad donde comen muchas familias es una actividad donde abastecen muchas comunidades sus necesidades económicas de salud etcétera entonces no lo podemos como limitar o eliminar esta actividad es primordial pero hay que adoptar estas medidas para que se promueva la ganadería silvopastoril y podamos implementar como árboles leñosas árboles maderables dentro del potrero para que así estemos trabajemos en conjunto con nuestros recursos naturales y no las acabemos también en esa imagen aparece un programa de monitoreo comunitario como ya mencionaban mis compañeros pues como estamos en la selva nosotros como jóvenes es importante conocer qué es lo que consiste en la selva qué hay en la selva cuando yo inicié a dar talleres de educación ambiental en las escuelas primarias yo le preguntaba a los niños qué hay en la selva y me respondían no hay hay elefantes hay jirafas hay oso oso panda y cosa que no existe eso en la selva entonces nuestro papel es también difundir qué es lo que hay en la selva para que así valoremos todo lo que tengamos porque no podemos valorar lo que no conocemos entonces tenemos que conocer primero qué es lo que tenemos para que de ahí busquemos estrategias y podemos implementar y poder conservar también ahí aparece donde estoy platicando con un grupo de jóvenes porque la intención es que se promuevan se formen más promotores ambientales más se preparen más jóvenes para que puedan podamos juntos difundir más acciones hacer más acciones y poder juntos complementar y ayudar a la conservación de la lacandona también en otra imagen aparece sobre los ODS 2030 los objetivos de desarrollo sostenible 2030 es importante practicarlas ¿por qué? porque cuando hablamos de una meta por ejemplo la meta 15 que es ecosistema y vida de especies silvestres vida de ecosistemas terrestres no solamente incluye no solamente se enfoca en la conservación de los animales sino también se enfoca en crear comunidades sostenibles también se enfoca en qué podemos hacer para que para que se incluya la participación de las comunidades la idea es que no quede nadie atrás no podemos dejar nadie atrás porque todos nos necesitamos y nuestra población también nos necesita y yo creo que justamente estamos nosotros los jóvenes promotores mis compañeros y yo buscando esto buscando que nos ayuden buscando que nos apoyen buscando estrategias para que podamos trabajar en conjunto generando alianzas solamente cuando generamos alianzas podemos construir más podemos hacer más y esa es la idea primordial paso a la siguiente diapositiva este es el sistema lagunar de montes azules ven dos imágenes donde hay lagunas donde hay recurso agua también aparece al lado un bichito pequeño que parece un rinoceronte de aquí al lado aparece un tapí que es el animal más grande de la selva lacandona es originario es originario y nativo de la lacandona que pasa con el sistema lagunar de montes azules recientemente debido a las invasiones se ha delimitado o sea las autoridades locales se dieron se dieron estos límites y se les se dio a las invasiones entonces se reduce el nivel el nivel de cobertura el nivel de la selva actualmente creo que hay como 400 mil hectáreas aproximadamente ahorita en 2020 porque se acaba de hacer una nueva delimitación interna con autoridades comunales y con los otros invasiones entonces se reduce el nivel de la cobertura vegetal de este sistema lagunar la cual es muy importante su conservación porque todas las comunidades que vivimos abajo de este sistema nos alimentamos de este sistema este es un sistema que son lagunas grandes enormes que almacenan agua y este agua infiltra y se distribuye en todas las comunidades de hecho pasa en varias comunidades donde nosotros Nueva Palestina toma agua ejido planta toma agua ejido chamisal toma agua inclusive va a río el río flor de cacao y llega a río la canja después del río la canja desemboca en río un sumacinta entonces este importante remanente es muy importante y su conservación no solamente depende de nosotros los jóvenes activistas no solamente depende de nosotros los jóvenes que hacemos labores voluntarios comunitarios sino también depende mucho las instituciones gubernamentales instancias internacionales para que juntos podamos co-crear y también co-crear la conservación no solamente podemos exigir que se conserve simplemente de que también la conservación no puede darse por sí sola se tiene que incluir la participación de las poblaciones locales incluir la participación de las mujeres incluir la participación de las juventudes locales ¿cuánto voy de tiempo? el tapir el tapir es también una de las especies que está amenazada justamente como ya les vuelvo a decir de que su la cobertura vegetal de la selva se ha estado reduciendo año con año y entonces todas nuestras especies silvestres pasan a un a una etapa de amenaza porque ya no encuentran suficiente alimentación en la selva ya no encuentran el hábitat que ellos quieren ellos necesitan entonces ellos son actores importantes dentro de la selva dentro de la selva dentro del ecosistema porque ayudan a dispersar polinizar dispersar otros tipos de árboles otros tipos de vegetación y para las especies cumplen un un papel importante dentro del ecosistema y sin estas especies la selva no sería como hoy se conoce paso a la siguiente diapositiva entonces ¿qué está pasando en la selva la candoma? esta es una pregunta que todos deberíamos de hacernos ¿qué está pasando en la selva la candoma? uno las invasiones irregulares llegan y no se van a salir no se salen de la selva entonces las comunidades internas están buscando que se regularicen pero el gobierno mexicano ya no ya no está autorizando regularizar invasiones entonces como la gente la candoma o sea las comunidades las autoridades necesitan resguardar ya su límite entonces están ascendiendo a domar estos territorios para que así y así ya se evite confrontamientos enfrentamientos etcétera sin embargo lo que no se está viendo es que la la cobertura de la selva se está reduciendo y si se reduce la selva o sea vamos a tener más problemas ambientales catástrofes naturales porque nosotros dependemos de la selva los que no conocen la lacandona inclusive otros amigos de afuera dicen ah pues ustedes viven en la selva el cambio climático no va a llegar en la selva es mentira el cambio climático es global los efectos del cambio climático es global ¿qué pasa? recientemente el año pasado se redujo muchísimo el nivel de esta laguna que ya pasó que les enseñé en la diapositiva anterior se redujo bastante ¿qué está pasando entonces? se está viendo los efectos de las actividades antropogénicas de las montañas que se están deforestando las montañas y bueno entonces causa que se vayan secando y se reduce el nivel del agua del sistema lagunar de la cual dependemos la mayoría de las poblaciones de la cuenca baja entonces estos asentamientos invasiones irregulares son muchísimos es un tema complejo que no solamente nos compete a nosotros como los jóvenes sino también les compete más a las autoridades porque son los que toman decisiones dentro de la comunidad también les compete el gobierno que solucionen estos tipos de detalles también les compete a las autoridades internacionales para que podamos juntos solucionar problemas yo sé que solamente estos problemas no pasa nada no pasa solamente en la lacandona he visto que pasa en muchísimos selva como pasa en la selva amazónica como pasa en la selva de 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 como se llama el país perdón que se me olvidé entonces estos problemas no solamente es en la selva lacandona sino pasa en muchísimas de las reservas entonces yo creo que estos tipos de conferencias nos ayudan a entender qué proceso seguir qué podemos hacer cómo nos podemos apoyar cómo podemos crear una red para que juntos ayudemos a solucionar nuestros problemas locales y bueno después viene la cacería de especies endémicas también ven una foto de un jaguar que lo mataron en la otra foto aparece pues unas unas gallinas la población va y lleva a sus animales en como nosotros colindamos en la reserva llevan a sus animales ahí para que los críen etcétera pues bueno y como el hábitat de jaguar ya no ya no le satisface porque también hay mucha cacería o sea las personas las poblaciones cazan la alimentación de la jaguar que es totalmente carnívora entonces ¿qué pasa? el jaguar al no haber al no encontrar alimentación dentro de su ecosistema busca afuera entonces mata a los animales inclusive ha habido conflictos entre el jaguar a personas ganaderas justamente porque se les comen los ganados entonces es un problema complejo pero se puede solucionar mediante estas estrategias que les mencionaba entonces y la mínima participación de los gobiernos e instituciones para regular actividades que amenazan la selva lacandona porque como les decía les decía creo que nos compete a todos como México como Chiapas como municipio o cocinio y como nosotros los agentes locales buscar solución pero no nos pueden responsabilizar solamente a nosotros los jóvenes solucionar estos problemas entonces yo les invito a que nos ayuden aportemos ideas a que construyamos juntos cómo solucionar problemas quizá ha habido ha pasado en otros espacios en otros países en otras comunidades que podríamos adoptar nosotros invitamos también a las instancias internacionales a que nos vuelvan a ver para que voten a nosotros nosotros somos jóvenes que nuestra intención es ayudar a las comunidades incluir a las mujeres y que las jóvenes también sean tomadores de decisiones en sus comunidades locales creo que es toda mi participación muchas gracias ahora lo único que necesito muchas gracias Marister y todos ustedes han sido presentaciones muy importantes y muy impactantes puedes quitar tu compartir pararlo ahora yo nada más voy a compartir una presentación de un compañero Alfredo Chancayun Quín quien quien desgraciadamente lo perdimos por no sé qué otro screen estoy viendo aquí sí ¿me la pueden ver? sí ¿sí? ¿la están viendo ahorita? ok gracias desgraciadamente lo perdimos por el COVID por la pandemia y iba a ser iba a venir iba a estar con nosotros en este momento presentando su trabajo como maestro único que habla la lengua la candona hablaba la lengua la candona y que estaba dedicado a la educación de sus comunidades no se ve la pantalla no se ve no ay no sé por qué veo aquí otro de esto diferente oh qué barba pues no vamos a poder no sé qué está pasando no puedo este compartirlo estoy viendo otra otra pantalla aquí allow Zoom to share screen share share vamos a ver no lo ven no lo ven no sé qué está pasando bueno pues creo que vamos Noria I have your slides I can share them myself if you would like do you to send them why is it that I cannot share the screen I see that the desktop of somebody else you just have to make me a co-host Sam yeah I thought that Sam did make me co-host here we go oh but that's not mine I that I'm not sharing this I'm sharing his presentation so I need so I need to be able to share my screen from my computer I don't know but he he made me co-host yeah but I'm seeing the screen of somebody else well I will just have to to just share about him he was going to accompany us in this presentation his name is Alfredo Chancayunquin and he was the only person the only professional who was trained in a pedagogical university in Mexico and he passed away two three months ago due to COVID he worked with kind of early education or head start in Mexico that he put in place himself the first you know kind of education in that area that was totally devoted to working with babies with young children so that they could preserve their language and their knowledge from early generations I'm sorry that I couldn't share his screen maybe we can put it later somehow accessible to you and I think that what I'm going to do now is just closing the presentation because we have run out of time I don't know if we can have some questions or discussions or it's over if people want to put any questions in the chat thank you sorry we couldn't share those share those slides I don't know what happened yes I don't know I don't see exactly questions in the chat so I have a question yes thank you 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 I would like to if you could talk a little bit about how the young and the young started that work what motivated them to do that work in conservation and in environmental education ambiental so who want to answer the question just as 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 we live with the reserve of the biosphere of montes azules and as we studied in some way we this matter about the importance of conservation of natural the ecosystem and the biological biológicos and so mediante una capacitación nosotros nos dimos cuenta de que no estábamos tan sensibilizados de las problemáticas ambientales que coexisten nuestras comunidades de base a eso empezamos a generar líneas de acción empezamos primero por talleres de educación ambiental después nos dimos cuenta de que no basta con talleres de educación ambiental simplemente de que las problemáticas eran distintas eran otras necesitamos que los jóvenes incluyeran a nosotros por eso también empezamos a generar planeamos sobre formar jóvenes formar promotores ambientales para que todos yo creo que mientras más se sumen más acciones podemos hacer y mientras más hacemos juntos lograríamos la conservación de la selva lacandona gracias 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 marie ester creo que ya nuestro tiempo ha llegado al final y pues quizás tengamos que terminar aquí rachel estoy en lo correcto o tenemos todavía unos cuantos minutos hay una pregunta en el chat no sé si visto Chris Keyes ok ya dice que ha pasado con la selva lacandona o porque ustedes pusieron que su proyecto terminaba en 2017 que ha pasado con su trabajo y la juventud en la selva lacandona quien quiera contestarlo bueno el trabajo que se realizó en la etapa de los tres años desde 2007 sigo dando el gobierno del estado a las autoridades como paro de servicios ambientales en la cual pues sinceramente no tengo una buena información de cómo lo estoy manejando pero por mi parte y con nuestros compañeros hemos gestionado este proyectos de monitoreo en la cual nosotros que es que como les decía esos trabajos son temporales no nos dan no nos aportan un apoyo de trabajo a largo plazo en la cual nosotros le podemos dar seguimiento este tipo de trabajo de monitoreos y por así que para hacer pues ser un compañero de educación ambiental lo que nosotros estamos buscando ahora es eso el apoyo de ustedes el apoyo de instituciones tanto gubernamentales que no gubernamentales en gestionar proyectos como estos y que dar seguimiento porque sinceramente a nosotros nos faltan herramientas de campo la cual nos ayuda mucho para la obtención de esta información y así por procrear no pues dar a conocer tanto en los hombres en los sectores educativos tanto en la sociedad en general para que puedan conocer el estado y el estado actual de cada uno de las problemáticas que tenemos dentro de la semana gracias ¿quieren agregar algo Ernesto o María Esther? Bueno agrego algo así como decía el compañero Carlos mira una de las cosas que ocurre es que a veces nosotros como jóvenes quisiéramos darle continuidad de los trabajos de campo de monitoreo infinidades de actividades que pudiéramos hacer es de que a veces no encontramos financiamientos o apoyo por lo menos de cómo hacerlo para que podamos lograr esto y obtener mejores resultados por ejemplo dado caso lo que yo estoy practicando les comento un poco yo lo que estoy realizando ahorita actualmente es adquisición de conocimientos de ceremonias de ceremonias ancestrales la candor que conlleva eso de conocer esto espiritualmente de cómo se enlaza la naturaleza con el ser humano y el espiritualismo de los dioses maya la candor esto que nos ayuda a entender a la naturaleza qué es lo que está viviendo y qué es lo que necesita lo que lo que nosotros la naturaleza nos aporta nosotros también debemos aportarle a ello porque no nada más solo es depender de la naturaleza y decir bueno pues la naturaleza ya nos gritó pero no les vamos a aportar nada a la larga eso pues lleva consecuencias entonces esa es mi aportación gracias María Esther ¿quieres agregar algo ya por unos últimos dos minutos porque ya nos pasamos del tiempo entonces sí es muy importante que podamos continuar con nuestras actividades en la selva desarrollar programas de monitoreo educación ambiental promoción de la cultura ancestral seguir promoviendo la agricultura tradicional la ganadería silvopastoril todavía queda mucho mucho que hacer y no nos podemos quedar truncados necesitamos avanzar seguir haciendo más nuestra nueva ahorita la propuesta de co-crear comunidades indígenas es de que puedan al fin participar las mujeres en los proyectos comunitarios y que también los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones locales porque la decisión que se toma a nivel comunitario no solamente va a afectar a los tomadores de decisiones sino también les va a afectar a las mujeres a los jóvenes inclusive a los niños entonces yo creo que esto debe ser plural debe ser una participación tomada juntos entonces eso es lo que lo que estamos también planeando ahorita muchísimas gracias a todos por el espacio que nos brindaron a la ministra por el apoyo que nos ha brindado durante todo este tiempo y justamente también al eco sur por abrirnos las puertas y poder estar aquí transmitir el zoom muchísimas gracias a todos muchas gracias también y pues les agradecemos que hayan quedado también un poquito más tarde del tiempo limitado y a ustedes tres muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hecho una presentación admirable esperemos que su trabajo tan importante continúe por muchos años más y que siga teniendo frutos como los que ya están recogiendo gracias hasta luego a todos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.